bienvenidos a un vídeo más yo soy bettina y esto es ideas y arte con bettina en este tutorial les enseño a reciclar una lata la transformaremos en un pocillo de glamour pink un portabroches espero les guste la idea vamos a tomar la lata y la vamos a pintar con pintura acrílica de color blanco vamos a dejar secar y vamos a darle dos pasadas acá ya está seca en esta parte no hay necesidad de pintarla mucho porque voy a pegar una tela y me encantó esta telita es como como esa tela con que se hacen las pijamitas y vamos a pegar así con silicona caliente también pueden hacerlo con silicona líquida porque ya hice otro tarrito de estos y queda bien voy a cortar esta parte acá que me sobra esta parte también la pueden pegar si desean vamos a meter así acá corte un círculo de nicopor de sérico por donde vienen las bandejitas de frutas vamos a cortar así voy a repasar este esta bolita un círculo es la base del tarrito pero un poco más pequeña vamos a cortar así y lo que vamos a hacer es pegar venden muchas telitas así bonitas pink como dice mi nieta de color rosado aplicamos silicona caliente y pegamos así ahora voy a utilizar otra telita y vamos a repasar esta parte cortamos que sería para pegar acá en esta en esta parte para que nos quede más pulidito el tarrito ahora voy a decorar con estas perlitas esto es perla continua pero pueden pegarle la perla que deseen voy a utilizar estas perlas que ya las pegué en esta parte ahora voy a hacer un dibujito vamos a hacer acá una carterita esto sería para decorar el tarrito vamos a hacer así esta rayita vamos a hacer así el dibujito como yo lo voy haciendo acabo de hacer la loción de chanel en esta parte un labial en esta parte voy a dibujar unas brochas les cuento que estos dibujitos también quedan muy bonitos haciéndolos en goma eva y se pegan al tarrito porque quedan como en alto relieve más adelante haré un videito así voy a borrar esta parte para hacerla más larga igual acá voy a borrar ya estas líneas y voy a alargar esta acabo de dibujar otro labial de estos vídeos voy a estar haciendo o subiendo varios videitos nos quedaría así el dibujito vamos a empezar a maquillar con estos esmaltes empezamos con el rosado aunque este rosado no está tan bonito pero bueno pueden utilizar los colores los rosaditos pues que vean que están bonitos porque este no está como muy bonito no pero bueno ahora vamos a utilizar fucsia para pintar esta esta radita o línea una línea gruesa y acá el labial también con fucsia pintamos acá esta parte con dorado y esta con fucsia la loción la voy a pintar con esmalte esta es un lila con brillo es muy bonito un escarchadito esta es una brochita le aplicamos fucsia y vamos a desvanecer un poco con pintura con esmalte blanco tiza así vamos desvaneciendo un poco ahora vamos a pintar una partecita del mismo lila pueden utilizar otro color descarchado esta parte la voy a pintar dorada de este pincel y acá con blanco voy a terminar dibujar esta parte de este pincelito y también la voy a pintar con blanco igual este renglón linea no porque una línea es delgada un renglón voy a hacer un moño acá con el rosado acá viera que había dado un rosado más claro como les dije no me gustó mucho este rosado bueno acá termino de hacerle a los labiales un cuadrito y igual acá en la loción voy a hacer un cuadrito con el esmalte blanco tiza ahora voy a hacer otro moñito acá con fucsia por eso les dije que este rosadito no me gustó mucho porque el fucsia se pierde mucho podrían utilizar un rosado más clarito voy a hacer acá esta curvita y vamos a delinear así vamos a delinear todo acá voy a hacer este loguito de chanel y vamos a escribir acá glamour como pueden ver el frasquito de chanel en la parte la tapita la pinté con esmalte plateado acá ya delineé todo y en esta partecita la voy a acercar voy a hacer de nuevo el loguito de chanel pero con dorada esmalte dorada y voy a empezar a hacer las rayitas con fucsia vuelvo y les digo este rosado muy oscuro para lo que yo quería hacer pero no tenía sino de ese uno más clarito se le va a ver las líneas más bonitas le para de saltar más pero miren como va quedando de bonito el tarrito me parece muy lindo y acá vamos a escribir esto dice estilo pero es stil stil no sé como se pronuncia bueno nos quedaría así ahora voy a utilizar un malte transparente para pintar lo que dibujé y voy a utilizar esta laca brillante impermeabilizante glue para pintar el resto del tarrito pero igual pueden utilizar lacan spray o otro tipo pues de barniz que pueden conseguir en tiendas de arte y vamos a dejar secar muy bien nos quedaría así vamos a utilizar tres tritas de goma eva estas son las medidas y vamos a pegar así volteamos aplicamos silicona líquida y pegamos esta otra así esta sería la cojera del pocillo vamos a aplicar silicona caliente y pegamos acá pasamos presión para que pegue bien y vamos a pegar esta otra así nos quedaría así el tarrito o el pocillito en esta parte voy a pegar perlitas fíjense cuando compren las perlitas que tengan brillo porque se ven muy lindas igual son económicas y voy a colocar estos pincelitos que ya los había utilizado en el video anterior y nos quedaría así amigos esto ha sido todo por hoy creo que es una idea muy bonita y bastante útil además te va a servir para decoración y también es excelente para regalar manito arriba si te gustó comparte el video con tus amigos y no olvides suscribirte a mi canal hasta la próxima vamos a ver vamos a ver